La precuela de Juego de Tronos de HBO, House of the Dragon, se sitúa 200 años antes de los eventos de la serie principal. Con un nuevo teaser recientemente publicado, tenemos algunas preguntas. Para empezar, ¿eso era Dragonstone? ¿Y qué pasa con ese nuevo Stark? Cuando inicia Juego de Tronos, ya no queda gente de sangre Valyria en Westeros. Daenerys y su hermano Viserys vagan por Essos en el exilio tras los acontecimientos de la rebelión de Robert. El nuevo tráiler de House of the Dragon presenta una situación muy diferente, con más jinetes de dragón con cabeza de platino merodeando por ahí de lo que se puede agitar una espada de fuego. ¿Qué ocurre? En el oscuro pasado de Westeros, mucho antes de la época del rey loco Aerys y de la fatídica rebelión de Robert, había muchos más Valyrios corriendo por Westeros, y tampoco eran todos Targaryen. En el éxodo masivo de Essos, tras la perdición de Valyria, dos prominentes familias Valyrias conquistaron Westeros, los Targaryen y los Velaryon, estos últimos ya extinguidos cuando comienza Juego de Tronos. Pero en la época de House of the Dragon, los Velaryon siguen muy presentes y desempeñarán un papel fundamental en la guerra civil de los Targaryen. Marcados por su cabello plateado, espera que los Velaryons jueguen fuerte en Juego de Tronos en la nueva serie. Como no queda ninguno para cuando empiece la serie insignia, ya te puedes imaginar cómo resulta. El nuevo teaser tráiler de House of the Dragon, el público es testigo de cómo algunos nombres conocidos doblan la rodilla ante el rey Viserys I Targaryen. Los superfams de Tronos seguro recuerdan que el padre de Eddard Stark se llamaba Rickard Stark, pero el Rickard que se ve en este tráiler está vivo unos 200 años antes de que empiece Juego de Tronos, así que estamos hablando de un Rick totalmente diferente. En el mundo de Juego de Tronos, es habitual nombrar a los hijos con nombres de familiares fallecidos, y los Targaryen no son diferentes. El rey Viserys I Targaryen se sienta en el Trono de Hierro al comienzo de House of the Dragon. Los fans que recuerden con atención la primera temporada de Juego de Tronos notarán que el hermano mayor de Daenerys, Viserys, comparte el mismo distinguido apodo. Esto hace que el rey Viserys I Targaryen sea el antepasado lejano de Dany y Viserys, que vivió unos 200 años antes de la última generación de Targaryens. Los miembros de la familia Targaryen suelen comportarse de forma perturbadora, pero parece que Viserys I no entra en esa categoría específica. La página oficial de la serie describe a Viserys I como un rey amable y decente antes de lanzar un duro recordatorio. En el mundo de Juego de Tronos, los hombres buenos no son necesariamente buenos reyes. Basándose en el teaser y en lo que ya sabemos sobre la historia de Westeros, House of the Dragon parece sumergirse en el conflicto que surge cuando Viserys I lidia con la ambición de su hermano, incluso cuando nombra su primogénito heredero al Trono de Hierro. En el nuevo tráiler de House of the Dragon, una sala de guerra familiar y ornamentada en Dragonstone debió llamar la atención de los fans con Ojos de Águila de Juego de Tronos. Este lugar en particular en Juego de Tronos alberga a Stannis Baratheon y a la Sacerdotisa Roja Melisandri por varias temporadas. Pero la ciudad altamente fortificada queda vacía tras la derrota de Stannis, y es recuperada por Daenerys Targaryen tras su viaje desde Essos. Los fans familiarizados con la historia de Juego de Tronos recordarán que, antes de la rebelión de Robert, la fortaleza de Dragonstone formaba parte de las Crownlands, bajo el señorío supremo de los reyes Targaryen. Según la tradición, la fortaleza estaba en manos del príncipe heredero de los Targaryen, Rhaegar, en la época de la rebelión de Robert. Por eso, Daenerys, nacida de la tormenta, nace en dicha isla tormentosa. Fue escondida en esa fortaleza mientras su hermano estaba afuera persiguiendo la guerra de Aerys y engendrando a Jon Snow con Lyanna Stark. En realidad, Stannis es el primer y el último, Baratheon, en poseer Dragonstone. Entonces, ¿qué travesuras militares podrían estar planeando los jinetes del dragón en esta ocasión? En particular, la isla de Dragonstone es adyacente a la isla de Driftmark, sede de la Casa Velaryum. Si se desata un conflicto entre las dos casas del viejo Valyrio, es probable que estas dos islas estén en el centro del mismo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus programas de televisión favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.